Nos vamos, 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 ahí va, ¿Quién se quedó? 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 ¿Quién se quedó, Félix? Voy yo. Luis Felipe, famosos, nombre del primogénito de la cantante Shakira nacido en el 2013. ¿Milán o Piqué? No mames, güey. ¿Milán? ¿Milán, Félix? ¿Milán, no? ¿Milán, no? No sé, o Milán, güey. ¿Milán? 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 ¡Oh, yo voy a ponerlo! ¡Andale! ¿Quién se quedó? ¡Iba a decir! ¡No sé! ¿Milán o Piqué? ¿O Piqué? ¿Milán? La migirota. ¡No, no, no! Juguete giratorio atado a una cuerda cuyos trucos más conocidos son el perrito y el columpio. ¿Y yo-yo? El sexo. Yo-yo. Barcelata, alimento que los católicos acostumbran no comer los viernes de cuaresma. Carne. Carne. Correcto. Carne. Mancera, pasatiempos. Grupo de personas que emiten su voto para calificar a un concursante empieza con Jota. Yo para ti. ¡Despierta, Liz! ¿No eres tú, Pedro? ¿No, güey? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Acaba de comenzar a buscar carne. Ah, bueno. No estaba poniendo atención. A ver otra vez. No, de chingada. Nos acostumbran no comer los viernes de cuaresma. Carne. Correcto. Mancera, pasatiempos. Grupo de personas que emiten su voto para calificar a un concursante empieza con Jota. Grupo de personas que emiten su voto. Ajá. Ajá. Para elegir a un concursante. Ajá. ¿Qué? Jericaya. Este... ¿Puicy Fruit? ¿Qué llama? Los jóvenes, ¿no? No. Jueces. Jurado. Correcto. ¡Ay, no mames! ¡Lo mismo, güey! Amo, güey. ¿Eso es como mala o es sinónimo? ¿Es sinónimo, no? Porque el jurado da una opinión que da un valor y el juez ya da un... Pero un chingo de concurso es... A ver, la opinión de los jueces. Sí, híjole, no creo. Pero está mal dicho, güey, porque es como decir, Belinda puede decir... Es la única persona en el mundo, güey, que te puede decir si cantas o no. Y no, es... Bueno, pero no estuvo... No la cuenten, pero la chile no estuvo más. ¡Dásela, güey! ¡Dásela, güey! ¡Dásela, güey! Sí, güey. Ok. ¡Dásela, güey, güey! ¡Dásela, güey! ¡Dásela, güey! Ya caímos. Gastronomía. Al platillo típico cubano con arroz blanco y frijoles negros se le llama moros y... ¿Moros qué? ¿Moros y... Moros y... Moros y... Se completa la frase. ¿Qué? Es que frijoles con arroz... Ajá. Y se llama moros y... Así dijo. Ajá. Ajá. ¿Y qué? ¿Y luego? Moros y aquí... Puedes decir moros y ya. No, no sé, güey, pero voy a decir moros y alubias. Cristian, correcto. Toma. No, no, no sabía. Omar, negocios. Nombre de origen francés para la tienda de ropa de moda. No, no, no sé. No sé. No sé. Boutique. Lía. Comics. Personaje conocido como el fantasma amistoso. ¿Usted está feliz en el programa? No, madre. ¿Qué lo veo acá, güey? No, la verdad no lo sé. ¿Tampoco sabes? No, nadie, güey. Ah. Casparín. Casparín. Paso. Casparín. No, no, es que es en inglés. Casper. Oh, chinga. Paso. Casparín. Luis Felipe inventos tipo de reloj que utiliza una sustancia granulada para medir el tiempo. Reloj de arena. Ay, qué diques. Paso. De arena. Ah, huevo. Rapín, deportes. Sobrenombre del boxeador mexicano Héctor Morales Elvira. Ah, no, mamá. No sé nada de deportes, güey. Esta parte. A ver, Héctor. Elvira. Ya. Un mondeólogo Elvira. Oye, escucha tu teclado. No sé, güey. La neta, no sé. Chiquitas. Terrible. Barcelata. Psicología. Según Freud. Complejo en un niño respecto al apego a su madre. Mamitis. Paso. Edipo. Mancera, economía. Denominación del billete que tiene la imagen de Benito Juárez. No, pues, quién sabe el... Ah, no sé. El men del tiempo, ¿no? 50 pesos. No mames. ¿Cuánto? 50 pesos. 20 pesos. Correcto. No mames. 50 pesos. 50 pesos, cabrón. Hasta había bebés de esos de 20 a 500 mil. ¿Y el de 50 contrae Morelos? Sí. Ay, vale, güey. Joder. Amaranta, alimentos. Panecillo en forma de media luna, también llamado croissant. Cuernito. Cuernito. Correcto. Omar, salud. Padecimiento de una persona intolerante al polen. Empieza con A. Ah, no mames. ¿Alergia? Paso. Alergia. A huevo. Lía, decoración, tiras delgadas de papel de colores enrolladas en sí mismas, usadas de adorno en las fiestas. Ah, no mames. No me sé el pinche nombre, cabrón. Sí sé cuáles son, pero... Virgue. ¿Cuál es la pregunta? Virgue. ¿La repito? Sí, sí sé. Ah, no mames. No, no, no. Pues sí sé cuáles son, pero del pinche nombre no me lo sé. Espérate, espérate. Espérate. No, güey. No, no me voy a acordar. Inténtalo. Pasas. Denme cinco segundos. Nada, paso ya. A ver. A huevo. A huevo. A huevo. Se acordó, se acordó. ¿Pero qué se llama? Serpentina. Serpentina. Ok. Correcto. Luis Felipe. Zoología. Gran mamífero de nariz tornuda al cual Sudáfrica busca proteger al ajustar sus reglas de caza. Verga. Este... Elefante. Elefante. Rinoceronte. Raquel. Belleza. Persona cuya especialidad es el cuidado y embellecimiento de las manos y las uñas. No mames, manicurista, manicurista. Manicurista. Correcto. Parcelata, internet, plataforma digital que supuestamente puede ser tan adictiva como las drogas, email o red social. Ah, está difícil ese. No mames. Esa de qué año fue, güey. 2002. Facebook. High five. ¿Cuál fue tu respuesta? Facebook. Pero dio dos opciones, imbécil. Facebook. Red social. Ah, la madre. Pensé que estaba ejemplificando. ¿Cómo te escribo un mail o red social? Facebook. Hasta que Christian te dijo, güey. Te dio tiempo para pensar y cambiar. Te mamaste un poquito. Exacto, exacto. Mancera. Cine. Película del 2013 cuyos protagonistas son tres viejos gángsters. Interpretados por Christopher Walken, Alan Arkin y Al Pacino. No mames. No, no sé nada de... No, no, no. Yo sí sé, güey. ¿Hay opción? Con Al Pacino, a ver. No, no hay opción. A ver, déjalo, repito. Social. Mancera. Cine. Película del 2013 cuyos protagonistas son tres viejos gángsters. Interpretados por Christopher Walken, Alan Arkin y Al Pacino. Verga. Esa está buena, está buena. No, no mames. No, no sé. Y es así conocidita. ¿En serio? Pues sí, es como clásica, sí. No, clásica no es, pero sí es conocida. Winnie Pooh. No sé, no sé. El padrino. Paso. Por los viejos tiempos. No, no, no. Amaranta, derecho, término legal para la persona que muere sin dejar testamento. Idiota, ¿no? Persona que muere sin dejar testamento, güey. Exacto. Descuidado, ¿no? Un culero, ¿no? No, pues pobre, güey. No es tan complicada, güey. No es tan... Ah, sí, 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 sí. Es muy parecida al difunto, ¿no? Ajá. ¿Cuál es? Este... Churpio. Narco. Chinelo. La tengo en la punta de la lengua. Chimeco. No, no, no. Mames, la tengo en la punta de la lengua, güey. A ver, sácala y enséñala al chat. Pues sácatelo. No, mames, no me voy a acordar. ¿Ni por qué eres gamer? Ay, cabrón. No, no, mames, no, no me acuerdo. Mames, no me he acertado ninguna, güey. Intestino. Sí, algo así como desahuciado. Que no sea eso. Ya, ahorita no. Oh, güey. Ya, 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 ya. Paso. Intestada. Correcto. Intestada. Ah, no, mames, ni de pedra le iba a decir. Infestada. Intestado. Espérenme, que tengo una bajita de red. Espérenme, espérenme. Infestado. ¿Ya me escuchan? Claro, ya. Sí, señor. A ver. Ya les estoy transmitiendo. Bueno, si no se salieron, ahí se les va a poner solita, ¿no? Según tú. No sé qué estás haciendo, güey. Yo veo gris. No, es que... Yo veo cargando. Es gris. Ay, espérenme. Es que como que tuvo una bajita de red. Y ahí... Nos fuimos a comerciales. Ya está, ¿no? Sí. Listo. Tú, Dudinos, tú estás moviendo. De verga. Tú sabrás, Champ. Ok. Sí, Champ. Vas tú, Cris. Omar, ocultismo. Cuando el alma sale momentáneamente del cuerpo, se dice que hace un viaje. Astral. ¿Qué? Astral. Astral. Asteroide. Chemo. Gastronomía. Tu científico. Tiempo. Ok. Oh, Cosmo. Esa es buena para mí, ¿no? La que viene, sí es para ti. ¿Cómo vamos a la puntuación? El marcador al momento es Cristian, cuatro. Fex con seis. Luis con cinco. Oscar con seis. Fede con tres. Hasta el momento. Fede, eres el rival más pendiente. Tendría siete por ese pinche billete de veinte pesos. Estoy bien pendejo, ¿verdad? Exacto. Todo por no decir estafeta, ¿o cómo se llama? Imagínate que te diga así, Raquel, volteate. No, madre. Dije de ver lo que todos queremos ver. Ok, siguiente. No, la otra está más bonita, la otra. Queremos ver ese recto. Ah, sí, la otra está más bonita, pero si quieres ver a alguien de espaldas, no es a la otra. No tomo disculpas de las mujeres, ¿no? Pero yo soy un barbaján. Pero me tengo que reiniciar el disco, Raquel. Pero si de una vez no se ilusionen conmigo, ¿no? Vale, vea que este güey, vete, güey. Bueno, vamos a hacer estos hombros comerciales. Ya viene la feria de Zapoco, Juan. ¿Cómo? Vamos a tener concurso de payasos sin maquillaje. Pelea de peces, vete. Orquestada por Güerever Güero. Listo. Listo. Hola, hola. Ahí les va. ¿Listos? ¿Quién sigue? Sigue, Félix. Bueno, viene el rival. Vas, Félix. ¿Estás listo? Listo. Ok. Ahí te va. Tiempo. Amaranta, urbanismo. Acera ancha con árboles que divide en dos a una avenida. Camellón. Camellón. Correcto. El Metrobús. Sía, bebidas. En base de cerveza con nombre de tortuga. Kawama. Kawama. Correcto. Hola, verga. A ver, así le chupa a la chava. Güero, güero, güero. Ya me estoy enamorando. Güero, del Madrosa. Del Madrosa. De leve, del leve. Creo que la vi en paz. Pasito, hasta que la seco. La fiesta chiquita, no pase. Le dijo que a wama se chupó los labios, güey. Está así. Güero. Una cartita blanca. Luis Felipe, atracciones. Nombre popular de la persona que es lanzada por un cañón. Hombre bala. Hombre bala. Correcto. Raquel, música. Única cantante que al igual que Michael Jackson ha colocado cinco éxitos en el número uno de la lista de Billboard. Adele o Katy Perry. ¿Quién fue la primera? Adele. Adele o Katy Perry. Adele. Yo me voy a ir por... Adele. Michael Jackson. Por Cor. Adele. Katy Perry. ¡Ah, no mames! Chica tu madre, Adele. Barcelata. Juegos infantiles acompañados de canciones con rimas que se transmiten por tradición oral. Hola, merda. Juegos para niños que se qué. Que se transmiten por vía oral, güey. ¡Pero es freestyle, güey! Juegos infantiles acompañados de canciones con rimas que se transmiten por tradición oral. Muy mamona la pregunta, güey. Coplas populares. ¿Y qué se han hecho populares? ¡Uy! ¿Qué será? Oye, es cabrón, eh. ¿Qué dijo? ¿Rondas? ¿Rondas? Nah, para mí que se la dijeron. Sí, porque volteó. ¿Por qué volteó? A huevo, a huevo, a huevo. Sí, míralo, míralo. Playpronter. Míralo. Ahí les he dicho. Coplas populares. ¿Ya ves? Alucinación. Alucinación. Correcto. Amaranda. Arquitectura. La emblemática construcción de la colonia Santa María. La Ribera en el DF es el fiosco. ¡Uf! Está muy fácil, está muy fácil, güey. Morusco. Morusco. Morisco. Correcto. ¿Qué extra? Sí. Morusco morisco. Es que sí. ¡Dóselo buena! ¡Dóselo buena! ¡Dóselo buena! ¡Dóselo buena! Está bien, está bien, está bien. Lía, hogar. Polvo residual que sale de la madera cerruchada. Acerrín. Acerrín, correcto. Acerrín, jing, jing, tal. ¿Por qué acerrín? Equipo que hasta el 2013 ha ganado en más ocasiones al Super Bowl. Chinga tu madre, pinche lolita, güey. A ver, déjame ver. ¿Nada opciones? ¿Nada opciones? A ver. Pittsburgh o Dallas. Ah, huevo, huevo. Ah, pues, ven. Este se quedó igual. No hay opciones, ven. No, pues, este... Dallas. Pittsburgh. Correcto. Chinga tu madre, pinche lolita. Pendejo. Le tocan puras que nomás... Primero de pop y luego de deportes, no, madre. Perra idea, güey. ¿Defensa de la América en el 95 así? No, madre. Casi, Jorge, por esas estrellas. Raquel, Banco, moda. Piesta de joyería también llamada esclava. Eso no se puede decir. Esa palabra está mal, esa palabra está mal. Lolita, disculpa, te no mames. Una pulsera. Pulsera. Correcto. A la verga. Yo hubiera dicho cadenita. Yo también. No, papalete o algo así. Barcelata, nutrición. Número de calorías en una kilocaloría. Número de kilocal... ¿Qué? ¿Cómo? Un kilo de calorías en una kilocaloría. Correcto. Barcelata, nutrición. Número de calorías en una kilocaloría. Mira. Ay. No, mamá. Ándale. Bueno, puede estar mal, ¿eh? ¿La contesto? Pues, por el de Oskar se quita un punto. Ay, sí. ¿Quieren que la saltemos a la siguiente pregunta? Puede ser. Yo creo que sí, porque es Barcelata, él sabe todo. Está bien. Se parece más reciente. Correcto. Ah, sí, mira. Sí, sí. Ahí ahora sí te va feliz. Sí fue. Cera, belleza, rayos de colores en el cabello. Empieza con L. Luces. Ahí está. Sí. Luces. Correcto. Amaranta. Cinta ganadora de un... Menko. ...el 2012 sobre las peripecias de Kermit y sus amigos para salvar un teatro. Qué bueno que las salgas. ¡Qué Kermit! Pásalo. ¿Pasas? Pues, este, Kermit y los Minimoys. No sé quién es Kermit, güey. No. No, ¿neta? No más. Un pajarote amarillo. ¿No? Ah. No nos hace tener. Los Muppets. Correcto. No sé quién es Kermit, güey. Pero que fuimos, que fuimos a ver la, como, como ver Tomorrow Cruise, la película de los Muppets y ya le decían Kermit, eh. Yo también me, yo también pensé que era Plaza César, güey. Es que desde siempre en los Muppets y Muppets Baby, nada más que aquí se llama René, pero así no se llama la perra. ¿Y cómo se llama el pajarote amarillo? Montoya, en México. Montoya. En México. Abelardo. ¿No se llama Abelardo? No, Abelardo es el verde. Y el amarillo. Montoya es el amarillo. ¿Y en inglés? Abelardo amarillo. Yellow. Yellow Avelar. 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 Muy bien, muy bien. ¿Quién va? Sociedad, color de la tarjeta de residencia que otorga el gobierno estadounidense a los inmigrantes legales. Green Card. ¿Cómo se llama? Digo, ¿quién sí? Si Félix no se hubiera equivocado me hubiera tocado esa, y me va a tocar una de deportes. Correcto. Correcto. Sí, claro. Vamos a ver, a ver. Vamos a ver. Ahí te está. Vamos a ver. Luis Felipe, negocios, establecimiento donde se venden pinturas cuyo nombre viene del náhuatl Tlapali. No mames. Tlapalería. Tlapalería. Correcto. Hola. Raquel, decoración, movimiento surgido en los 50 basado en hacer trabajos manuales para el hogar, bricolaje o reciclaje. Campeón. Chris. Yo no voy. Yo no voy. Ya pasó Fede. Ah, ok. Este... Bricolaje. Bricolaje. Correcto. Pancelata, folclor, nombre compuesto del que se deriva el apelativo Chema. . Niño chanting. Siem. No,acağ&. . No mames. Que mira, dijo, dijo la primera en. . Sí. Te dio una buena. Te dio una buena. Rápido, güey. No se la piense, cabrón No, 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 no sé La verdad no sé José María Correcto No sabías que a los Chema se les dice A los José María es Chema Es que ni siquiera entendí, la neta Es que no me gusta el juego No, me tardé, la neta me tardé ¿Y sabes por qué fuiste pendejo? Porque no preguntaste Eso le enseñan en la escuela Sí, tienes razón Exacto Es que no me gusta ese güey que me tocó Ese güey sopla a todas José María Correcto Mancera, inventos, aplicación para celulares Que es un chat cuyo ícono representa un auricular verde WhatsApp La red social Correcto Facebook Gracias Facebook por todo lo que estás haciendo Mil eróticos Bueno, ya tengo descargado La televisión, estaciones transmisoras catalogadas por números Qué dole A ver, otra vez Es sencilla güey, es sencilla Escúchala bien Verga Correcto Amaranta, televisión, estaciones transmisoras catalogadas por números Canales Canales Estaciones transmisoras Canales Ah, qué pendeja Y él es otra baja No, no manes Haber acabado en una abierta No, qué bruta No, qué bruta No, no, qué crónicóloga No, qué me dices colega en la universidad Y su mujer dio una Arturo, ahora por esas 500 estrellitas Besos, Arturo, gracias Carias Salud Padecimiento dental Conocido como picadura Causado por desmineralización Empieza con C Caries Caries Correcto Anda Intenta Tiempo Tiempo Culebes Culebes en los dientes Marcador Al momento Cochino Cerdes Calcetose Ha de ser domingo Marcador al momento Cristian con 6 Fex con 9 Luis con 8 Oscar con 10 Fede con 5 Agüevo Pero Fede Sigue siendo tú El rival más pendejo No ¿Quién se quedó? Denme un minuto Dejen me ir al baño Está bien Está bien ¿Quién se quedó? ¿Quién iba? Julio Porque Fede contestó Caries Así es correcto Félix Efectivamente Estás jugando De manera correcta Félix Ay no mames Se me han ido Dos fáciles Pero bueno ¿Cuál? La de La de Chema ¿Dices que estaba fácil? Esa yo no sabía La de Chema Es que ¿Sabes que como que La planteó rara? Como que no lo entendí Y la de Ahora ya sabes que Apelativo de ¿Qué puede ser? La del pinche billete este En ese sí te mamaste El billete 50 Benito Juárez Eso estaría cagado Que todos los billetes Ahora tengan a Benito Juárez Sí ya para que No nos confundamos ¿No? Ok una edición así especial De Actores mexicanos ¿Quién pondrías en el billete de A20? Fernando Colunga Roberto Gracias por esas estrellas Besos Y abrazos Vamos Empieza con L Ah Este ya pasó Ah ya se fue la Lía Está bien sabrosa Fénix ¿Cómo se le llama al hijo De su perra madre Que te baja De las vellas del camión Así de ahí Que te pasa Ay no más Asaltante Correcto Oye pero está muy violenta Su pregunta Lulito ¿Me vale verga? Vale verga Pito para todos Pito para todos Para todos Para todos Y de repente dice No mames Es un maldito robot ¿Cómo se llama La succión Casi una boca Al glante? Ya Mamá 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 Ya estamos Con un porro Esísimo Mamá 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 O mamá De ría Ah pues este Es una buena mamá No es No es Si los mexicanos Dijeron Podríamos hacer La versión El rival Más Tébil El El rival Más Pacheco Ajá Si todo consta En que todos Tenemos que fumar Pasamos 30 minutos Y empieza el juego Oh mamá Dos Dos papes Ya están listos Listo señor All right Vas tú Chris Preparate Tiempo Mancera Gastronomía Cualidad de la que carece Un alimento insípido Sal Insaboro Ah cabrón No la tengo Oh dios La chica En producción No le hago En sistema Operativo De repente Te salió Como de Lolita Cortés Ayuda Ayuda Corte Pásame otra Lolita Cortés Y así Como las ácaras Y la guardan Y se escuchan Insaboro 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 ¿Y qué fue pues? O sea ni siquiera oí Insaboro ¿Y qué fue? ¿Era eso? No, mira Gastronomía Cualidad de la que carece Un alimento insípido Insaboro Saboro ¡Sabor! ¡No me regallen! ¡Sabor! Ah sabor Es lo mismo Insaboro Insaboro Que sabor ¿No? O sea que No, se está preguntando ¿Qué es lo que carece? O sea, carezco de insabor No, pues careces de sabor Y por lo tanto eres insaboro Si careces de insabor Tienes sabor Sí, yo dije sal Que es más Sal o azúcar No puede haber otra O sea, estuviste mal O sea, sí Continuamos Leña para los rostizados Amaranta, lenguaje Letra que en el alfabeto español Va entre la I y la K Ya Letra que en el alfabeto español Una Dos Dos Tres Estaba muy fácil Lo siento L Ah, sí, ahí ¿Qué? No Dijiste toda la vez ¿Verdad? L No, no sé L J Correcto Luis Felipe Economía Las tarjetas de crédito También se conocen como Dinero de Del día Uy A ver otra vez A ver Luis Felipe Economía Las tarjetas de crédito También se conocen como Dinero de Cambio De cambio Creo que es Plástico Plástico Correcto Ah, wey Raquel Cuento Número de mulas En el dominó tradicional Seis Seis Siete ¿Qué? No ves Plástico Ah, sí, es cierto Qué pendejo La blanca Ah, pues sí Ah, pues sí Huevo, huevo Todos vamos fallando Venga Venga, Fede Faltas tú Parcela Para geografía Océano Que se encuentra En la costa oeste De México Sí, no Ya falló Es el oceánico No sé El pacífico Ah, qué pendejo La piensa Pacífico Correcto Ah, bueno No es porque Parcelata Según el cuento De Peter Pan País en donde Nadie envejece Nunca jamás Neverland Nunca jamás Correcto Ah, pues de ahí viene Ah, cabrón Esa sí la sé Güey Yo también la sé Dame leche Dame leche Muah, 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 muah Sí la sé Sí la sé Calostro Calostro Correcto Muy bien Luis Felipe Mecánica Pedale en el extremo Derecho de todos Los automóviles Va Acelerador No, acelerador Correcto ¿Qué? Estuvo bien Ya me escuché Ya me escuché Pedale en el extremo Derecho de todos Los automóviles Acelerador Correcto Raquel Historia Lago sobre el cual Se fundó la gran Tenochtitlán Ah, claro Pues el de Zempasúchil Sí El de Texcoco Pues el de México El del Zócalo ¿Tenochtitlán? Texcoco ¿Cómo ver a la extranjera? Que se vaya a su pueblo Vamos a cancelarla Vamos a cancelarla Dos con uno Conoce la cultura Vitamina que estimula La restauración de tejidos Del cutis Conocida como retinol Vitamina A Vitamina E Ahí te va Ah, bueno No lo voy a saber Pero vitamina A Vitamina A Texcoco Barcelata Belleza Vitamina que estimula La restauración de tejidos Del cutis Conocida como retinol Vitamina A O vitamina E Vitamina E E E Hijo pendejo No voy se sabe todas Y esa no No mames Que pendejo Vitamina E E A Mancera Cine Tecnologías de proyección De películas Que consiste en imagen Ahí te va Ahí te va Mancera Cine Tecnologías de proyección De películas Que consiste en Imagen 3D Sonidos Olores Y asientos Con movimiento 4D X Sala 3D 4D Uy Su cara Yo dije 4T Pero para asegurar X por si Dijiste 4T Y esa es la cuarta transformación Mal Deje 4D Ah si ya Amaranta Ecología Término dado A la ausencia de lluvia Por un largo periodo De tiempo Sequía Y de sexo Sequía Correcto Pero ya mañana Sacamos todo Con un escu... Puntación Nombre para la sucesión De correos electrónicos Reenviados en masa Con la promesa De una recompensa Cadena Paso Cadena Raquel Palabra para la moda Inspirada en épocas pasadas Empieza con R Ay ¿Qué? Raquel Palabra para la moda Inspirada en épocas pasadas Empieza con R Retro Retro Correcto Barcelata Zoología Avea acuática Con una bolsa en el pico Para atrapar peces No mames Se me fue el pinche el nombre Hasta hay gomas Exacto Ay Ya le estás diciendo Muchas pistas Pero Se llama Goodie Goodpecker Dodo El cucú O el nene Ah no mames El pájaro Agarras Salen en Buscando Ánimo Si, si, si A huevo Pero No Mantarrayas Mi cerebro está de necio Que es ganso Pero no es del gan Es lo que te jalas ¿Y por qué no le cuentan? ¿Y por qué no le cuentan? Y a mí sí Hijo de su perra madre Ya matalo Ya matalo Sí, güey, no No me va a acordar Güeña Pelícano Pendejo, dijo Sí, güey Chocara bien Oh, no mames Era eso Quise decir eso Y me dije otra cosa Qué pedo Pues en su marca de gomas, güey Pelícano Güey, mi boca no me Chocara así de No mames Qué pedo Con una bolsa en el pico Para atrapar peces Cigüeña Pelícano Ah, tú bien pendejo Medicina Placas metálicas Para enderezar los dientes Brackets Brackets Correcto Amaranta Viajes Emirato Árabe Que alberga uno de los centros comerciales Más grandes del mundo Dubai O Abu Dhabi Ay, no seas mamón, güey Pues es que los dos Están chingones, güey Yo que tuve la oportunidad De ir Ah Oportunidad de Yo creo que Yo creo que Dubai, güey Dubai 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 Correcto A huevo, güey Alimento Tipo de plátano Que comúnmente se fríe Macho Macho Correcto Raquel De que me subas Este Correcto Raquel Manzanud Nombre anglosajón De la serie de ejercicios Realizados en una bicicleta fija Cardio O es cardiovascular Es cardio La respuesta es correcta Ah Cardio Vascular O sea, cuando corres No haces cardio Porque no estás en la bici, ¿no? Chidiota Ya, ya, por favor Tú eres el rival más débil Pero esa respuesta te ha mandado el más fuerte Marcador al momento Cristian 9 Fex con 12 Luis con 11 Oscar con 12 Fede con 6 No la digas No la digas, güey No digas a mí Félix no acabó la escuela Digo, Félix Bueno, yo tampoco ¿Cuánto lleva Félix? Félix lleva 12 Ah, no, man Ahí les va Dije, güey, que soy bien malo Pues esta mamada ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? Ah, no va a Félix No va a Félix No va a Félix No va a Félix No voy yo Tiempo Luis Felipe, botánica Especie de plantas Cuyas ramas crecen Sujetándose de las paredes Muy fácil No mames Agueguete Los, este, los romeritos, ¿no? Esos son Están arriba de uno ¿Pasas? Sí, pasa La isla de las muñecas Ok Enredaderas Correcto Enredaderas, de nuevo Raquel, famosos Categoría en la que Jennifer Lawrence Ganó un Oscar en el 2013 Mejor actriz Actriz de reparo Mejor actriz ¡Ah! ¡Cállate, cállate! ¡Ni conteste! Actriz de reparo ¡Actriz! ¡Mames! ¡Dica me acaba! No, ¿por qué haces estas malas? ¡De reparo! ¡Cállate! Barcelata, simbología Tipo de rama que trae en el pico La paloma de la paz Olivo o laurel No mames ¡Ay, laurel! Olivo Correcto Mancera Anatomía Órgano humano al que se refiere El término renal Eh Riñón Colón Riñones Renalgón Luz Felipe Deportes Competencia ciclista De la cual se le retiraron Bueno, se sabrán bienvenido Alan Samström En el 2012 Gracias a los estrellas ¡Ay! Como si ya nos tomamos Es el Parkour Freestyle No, sí, lo tengo Lo tengo Yellow Abelard Dime Jaguar El triatlón El... Ya, ya, ya Dijiste Ya, ya Ya, ya Dijo triatlón Ya, ya Mádena la mano Martí, pero vas a ganar, campeón ¿Si es triatlón? No sé, bueno Pues gol de Francia Correcto No, gol de Francia Dijo, ¿no? Gol de Francia Sinadín Zidane La vuelta a Italia Raquel, inventos Nombre del tubo Utilizado para lanzar dardos A ver otra vez, ¿qué? Perdón Ahí te va Perfecto Raquel, inventos Nombre del tubo Utilizado para lanzar dardos A ver, ¿cómo otra vez? Ya te va a olvidar la chingada Raquel, inventos Nombre del tubo Utilizado para lanzar dardos Este... Nombre del... Pues yo los lanzo con las manos, güey Esto sería brazo el tubo Así, cóncavo del brazo Dijo No mames Está bien fácil Pero no me la sé, güey Cernatana Correcto Sí, esa mamada, güey Popote Parcelata, televisión Programa de Azteca 13 Donde los participantes Deben adivinar una palabra Password o doble cara Paso No, no cuenta, no cuenta Es muy rápido Paso Correcto Paso, iba a decir Panco No, iba a decir paso Que publica información morbosa Y tergiversada Y que alude a un color Eh, amarillismo Amarillista Correcto Luis Felipe, música Cantante escocesa Que se dio a conocer En un reality show Con la canción I Dream A Dream Ah, es la señora esta La feita, güey Pero no sé cómo se llama Vale madre No ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No sé cómo se llama Cantante escocesa Que se dio a conocer En un reality show Con la canción I Dream A Dream I Dream A Dream Ah, ya sé quién es Empieza con S Dilo No, no sé Yo no sé Bueno, creemos Dilo, hiper ¿No es Susan Boyle? Ah, esa Sí Céline Dion Susan Boyle ¿Ah? Raquel, ocultismo Objeto esférico Donde supuestamente Los adivinos ven el futuro Esfera de cristal Bola mágica Correcto O sea, es lo mismo, ¿no? No sé Pues no, porque Porque esa no tiene magia, güey Porque una esfera de cristal Puede ser no mágica Sí Puede ser En tu mesa No hace magia A menos que sea mágica Una esfera de cristal Puede ser un foco Sí Una canica Con la canica No, güey Según a lo que nos referimos Y hasta en películas Lo han dicho De diferentes maneras Ah, ya Dársela Ya, ya Ya, ya Deja de llorar Ya, ten Toma Ten tu balón Ten tu balón Toma tu caiguana Parcelata Moda Pequeña bolsa Para la cintura Cuyo nombre alude A un animal australiano Cangurera O Sí Cangurera Correcto A huevo Mancera Pasatiempos Término para nombrar Una carrera de caballos importante Empieza con D De caballos De cuicos Derby Paso Derby Derby Luis Felipe Cine Película futurista Del 2013 En la que Will Smith Comparte créditos Por segunda vez Con su hijo Jaden Smith Hola, verga No mames Ustedes tocan bien fáciles Güey Es algo así de Todos somos pendejos Chega a su madre Tom ¿No es esa? ¿Cuál? ¿Erd? ¿Qué? Will Smith Con su hijo En el futuro Es que no me acuerdo No, no Este Te voy a dar una pista Porque yo estoy bien pendejo Para que la gente No piense Que estoy muy pendejo Te voy a dar una pista Güey Tiene que ver Con un sentimiento El título De la película Sí Una emoción Dolor ¿Ah? Riddick No, no es cierto No sé Lo tengo en la mente El póster de la película Pero no Pero esa que tú dices No es Pues yo pensé que era así The Last Air Algo así Pero no, olvídalo No sé Después de la tierra Ay, caraburé Casi No, no dijo Que era la primera Película No Dijo la segunda Ah, yo dije Que era un pendejo Güey, cuéntamela Punto 5 Güey, dije Earth Y es tierra Híjole No, tú dijiste Earl El nombre Earl Er Er Pero no me acuerdo Del nombre Güey, nada más me acuerdo De las palabras De tierra en inglés Dame la buena Güey Sí, mañana Ah, mames ¿Entra buena o no? Nah, no mames Es que se ve creada La película Y dije Es Earth Pero no me acuerdo Sí, se acercó Bueno, está bien Dame la mano Ponle un punto cero dos Tipo de cristal usado Para fabricar las pantallas LCD Ah, no mames Mames No sé Pero pues no Te toca a ti ¿Por qué deberías decir? No, te toca a ti Ah ¿Tipo de cristal? Ajá Cristal Mamona Así duro Mamaláctico LED 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 Líquido No, no sé Liquid cristal Gastronomía Nombre en alemán Para el pie de manzanas Que comúnmente Se sirve con helado De vainilla ¿Con qué letra empieza? ¿Me la puedes repetir? Por favor Está bien Lolita Haz lo tuyo Gastronomía Nombre en alemán Para el pie de manzanas Que comúnmente Se sirve con helado De vainilla Vampiro Este Sí Pie de manzana ¿Y tienes esa mano? Eh Paso Facebook Paso Strudel Strudel Estrudo Estrudo Escroto Esquil Mancera Juegos Nombre popular Del billete De una serie De lotería Que se vende Al final Ay Mancera Juegos Nombre popular Del billete De una serie De lotería Que se vende Al final Nombre Está difícil No está difícil No lo entiendo Es carrera Nombre popular Del billete De una serie De lotería Que se vende Al final Premiado ¿Premiado O feriado No Cachito Huerfanito Ah No sabía eso No mames Juey ¿Cómo? Te vende Huerfanito Juey ¿Cómo? Marcador Al momento Cris Once Fex Con doce Luis Con trece Oscar Con trece Fede Con seis Ahí voy Ahorita los alcanzo Nada cabrón Pues apúrale Porque ya va a acabar El programa Vas un poquito mal Ahí les va Y sigue la vigor Ahí cabrón Sí ¿Quién Seguía? Se fue Luis Felipe Yo Sigue Fede All right Ahí te va Pero era lo difícil ¿Eh güey? Está bien Tiempo Barcelata Baile cubano De los años cuarenta Creado por Orestes López Y popularizado por Pérez Prado ¿Otra vez qué? ¿Qué? Es para mí esa va Para Fede Esa es bonita Tiempo Barcelata Baile cubano De los años cuarenta Creado por Orestes López Y popularizado por Pérez Prado No mames Ah, está fácil Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho La bachata güey La bachata Mámalo Ocho Mambo Mambo Correcto Mancera Geografía El río asiático Shatal Arab Se conforma De la unión del río Tigris Y el río Eufrates ¿Qué? Ajá, no mames Eso suena muy mamón Eufrates Y si sí Este la mamo Paso Eufrates No mames Ese güey es laber No mames Raquel Nutrición Tipo de régimen alimenticio Cuyo nombre alude Al satélite natural De la tierra Dieta de la luna Paso Dieta de la luna Parcelata Biología Término para el conjunto De organismos Que flotan En la superficie De aguas saladas Empieza con P Puro Me la puedes poner Otra vez Por favor Biología Término para el conjunto De organismos Que flotan En la superficie De aguas saladas Empieza con P Planto Plankton Correcto Mancera País en donde fue inventada La televisión a color Hola verga Plankton Correcto Mancera País en donde fue inventada La televisión a color México México Correcto Agüe 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 Espectaculos Sobrenombre del torero Madrileño Julián López Agüe 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 Chabelo En su nombre Viene el sobrenombre A la verga En su nombre Y el nombre es que, Julián López Ah, pues Juliáncito Bravo El Pues no sé El Julián El Juli Correcto ¿Eso o no? No, güey ¿Ese quién la sabía? ¿Quién la sabía alguien de ustedes? Félix, creo A la verga No Instrumento de percusión que llevan en las manos Los bailarines de flamenco Cris De percusiones castañuelas Castañuela Correcto Oye, sí, güey Mancera, deportes En una ajusta de golf Modalidad en la cual Se contabilizan los hoyos Ganados o perdidos Match play O middle play No seas mamón, güey No dijiste banco, güey Te apoderaste Match play Match play Correcto Raquel, manco Comics Poblado donde vivió Clark Kent Antes de ir a Metrópolis Villa Ay, güey Ah, Villa Villa Chica Villa Hermosa Chica Parcelata Famosos Príncipe de la realeza inglesa E hijo menor de Lady Di Ah, verga No sé Está muy fácil, güey No sé Carlos Todos se llaman igual desde siempre Carlos Quinto Ah, huevo William Harry Ah Mancera, idiomas Anglicismo para el tipo de prenda Que en español significa Sin tirantes Es otro camino, ¿eh? Sí, mo No tirantes No tirantes Anglicismo A ver, ¿puedes escucharlo otra vez? Venga Federico Tú puedes Cera, idiomas Anglicismo para el tipo de prenda Que en español significa Sin tirantes No tirantes No No, no, no Ni poquiro Ni poquiro No, no, poquiro No Yo lo conozco en español Sin tirantes Sí, pero Espera, espera, dije en inglés In inglés Que se le conga T-shirt No, espera, espera, espera No, no, mames No iba a decir Iba a decir push-up ¿Y cuál era? ¿Qué? Strapless Strapless Ok Raquel, química Material derivado del silicio Usado para implantes En la cirugía plástica Te va a dar opciones, güey No Ah, no No, 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 no No, 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 ¿tres qué? Química Material derivado del silicio Usado para implantes En la cirugía plástica Te sorprende Si tú traes Mucho Piche Raquel Pues dice que es de la silicia Pues el silicón Titanium Silicona Titanium Ese es Pokémon Che Che Chegó el baby Ah, lo que me ponen los ojos Parcelata Literatura Novela de misterio De Dan Brown Cuyo título alude A un famoso pintor renacentista El código La vencha La pena La lana Código de la vencha Correcto Mancera Urbanismo Famoso parque público En Monterrey Donde antes fue Una antigua compañía De fierro y acero Fundidora Fundidora Correcto Raquel Mantien Uy, verga Ruido, ruido, ruido ¿Y por qué aquí yo no me voy a la verga de una vez ya, güey? ¿Por qué sigo aquí? Ahí vienen las de Metal Gear El marcador al momento es Christian con 14 Fex con 15 Luis con 16 Oscar con 14 Fere con 6 Ah, perdón Nada, cierto, amigo ¿Alguna vez había Había habido alguien así Que habían dejado tan atrás? Sí, Raquel Vigorre, güey Yo me retiro con honor, amigos Espérate, güey Ya va la última ronda, güey No, no quiero llegar No quiero llegar a este Toma, ya todos llevan 25 y yo 6, güey No importa Mira, eso ya pasó, güey Hoy se salen las de videojuegos Toma, güey Ya va la última ronda, güey Ya viene todo lo de Crash y de Okoyima No mames Ahora le va a ir Ahora le vamos a hacerle la mamada Me quedé yo, ¿verdad? Y sigo yo Ahí va ¿Quién fue el último? Luis Ah, sí Ahí va Barcelata Música Emblemática banda Que se presentó en México En el 2013 Cuyo vocalista es Robert Smith Ah, está muy fácil, güey No mames Qué payasos ¡Mírame tú! Robert Smith Ya nos venimos a presentar A la Ciudad de México No sé, güey Ah, seguro ACDC A huevo Bien, güey La Rule Segura Rule No, no te creo ¿Los Rolling Stones? Ay, ya, chica, tomar Ay, ya, chica, tomar The Cure Ah Raquel Arquitectura Canal artificial Para transportar agua A una población ¿Cómo? A como los madrasos ¿Cómo? Raquel Arquitectura Canal artificial Para transportar agua A una población Venga, Fede Canal artificial Para transportar agua A una población Imaginación ¿No? Pues diría canal O No sé, ¿Decía acueducto? Acueducto Acueducto Correcto Sí, sí La mamá es que la tiene ¿Ya ves, güey? Te vas a decir, güey Bueno, güey Yo soy de siete, güey Parcelata Religión Doctrina De los que creen En muchos dioses Mamones Este Mamá láctica Está fácil Está fácil Mamoncísima Poli Es algo de poli Poliamor Poli Agnósticos Poli Agnósticos No sé Es poli Algo, güey Polidogmático Ok Politeísta Correcto Ah, por eso Politécnico Empieza En los hombres Cabello que se deja crecer Entre la oreja Y la mejilla Eh, la barba No Patilla Correcto Ah, no No Yo no tengo Entiendan Le faltó decir Donde te pones gel Se ponía gel Jonathan Dios Parcelata Televisión Programa de Azteca 13 Que aborde el tema De lo esotérico Y lo paranormal Eh Puede ser extranormal O al extremo No Dijo Normal Correcto No Ninguna de las dos No latinó No, sí Sí No, no Dijo Extranormal Patilla Correcto Parcelata Televisión Programa de Azteca 13 Que aborde el tema De lo esotérico Y lo paranormal Extranormal Correcto Ah, bueno De hecho De ahí viene La pared de supernormal Exacto Raquel Bebidas Vino espumoso francés Que debe su nombre Al lugar donde se originó Vino espumoso francés Champaña 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 Correcto Parcelata Ciudad de Bélgica Con nombre de mujeres Que hacen magia Andale Maguitas 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 Hechiceritas Maguitas y maguitas Hechiceritas Las meseritas No, las meseritas ¿Puedo escucharlo otra vez? Señor, señor Correcto Barcelata Ciudad de Bélgica Con nombre de mujeres Que hacen magia Nah, la neta no sé Brujas Brujas Correcto Raquel Magnatomía Protuberancia Producida por la torcedura De la columna vertebral Protuberancia Joroba Joroba ¿Escoliosis? Joroba Barcelata Salud Nombre de los síntomas experimentados al día siguiente por la ingesta excesiva de alcohol Nombre de los síntomas? Repítesela, repítesela Salud Nombre de los síntomas experimentados al día siguiente por la ingesta excesiva de alcohol Es que hace tanto que a mí no me va, güey Este, no, pero tiene que ser el nombre técnico, no es cruda, güey, es este Ah, pues solamente que sea la otra ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué velocidad es esa? La otra Ya no lo digan Sí, la otra también es muy común, güey Resaca Cruda Correcto Bueno Cruda, güey Yo dije cruda y resaca, no mames No, mal, mal, mal Póntela como buena, póntela como buena Chupame Es como a mí no me da, güey Viajes, región en la parte austral de América que comparten Argentina y Chile, conocida como el fin del mundo Patagonia Patagonia, correcto Barcelata, ecosistema de pastizales al que pertenecen el elefante y el león Uy Correcto Barcelata, ecosistema de pastizales al que pertenecen el elefante y el león La sabana Sabana Correcto Raquel, banco La museta Sí, ahí acaba el programa No, bueno No, porque ya Falta la ronda La ronda entre los dos, güey La ronda entre los dos, güey Ok Entonces les digo, ¿quién se quiere? Va, por los 500 varos, a ver quién Va, a ver si gano ahora sí Va Mauricio, en la ronda anterior fuiste el rival más fuerte Juego basado en pasatiempos Juego basado en las piezas que eran vendidas en 1800 por el alemán Wester Mayer Que consiste en armar una imagen fragmentada en pequeños pedazos Rompecabezas Vagamor Rompecabezas La respuesta es Poleana Es pendeja Correcta Tu respuesta es muy pendeja Mauricio Pero es correcta En leyendas Mítico personaje Que supuestamente se encuentra en estado de Criogenización Oculto En una atracción mecánica En un parque temático De su propia creación Mami Ah, los Simpsons No Vita el Luis Que miembros Michael Jackson Volver al futuro Bien, güey Nos reímos Incorrecta La correcta es Walt Disney Raquel En historia Buque de vapor Trasatlántico Que a inicios del siglo XX Era el más grande y lujoso del mundo En el cual Viajó el funcionario mexicano Manuel Uruchurtu Y que en el 2012 Cumplió 100 años de haber naufragado Que pase El desgraciado ¿Quién va? ¿Yo? Sí El 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 Siete Mares, güey El Siete Mares No, no sé Güey Neta Titanic Titanic La respuesta es No mames Correcta Hijo de la chinga Güey Pero no era un barco mexicano Bueno, yo entendí que era un barco mexicano No, iba No, que era un güey mexicano Ajá Un señor mexicano ¿Qué carajo? Iba el Uruchurtu A huevo Suena ver Es que es la pregunta común Pero hecha de forma mamona Exacto Seca de pedo Sí Sí O sea, primero se va a sacar de pedo Y luego estaba en el cielo Obvio Porque pensé que todavía seguía como vivo Ese pedo Pero bueno No, no, no No, 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 no Vas, Luis Ología Aves acuáticas Que descienden del animal extinto llamado Alca Que habitan en el polo sur Y son llamados Pájaros bobos Pim Este Los pinos Es pingüino, yo digo Es que no sé cuánto más va a hablar Claro La respuesta es Correcta Yellow Abelard Raquel En televisión Serie de los años 60 Acerca de una estrafalaria familia Que vivía en el 1313 De Mockingbird Lane La cual fue protagonizada Por Fred Y que se grabó a 30 cuadros con una paleta De menos 6 verde Más 6 azul No, pues Pues los Simpsons Locos Adams No se me ocurrió La respuesta es Incorrecta La correcta es Los Monsters Malvicio en inventos En inventos Electrodoméstico patentado en 1901 Por el inglés Cecile Booth Que era manejado por dos personas Y cuyo primer trabajo importante Fue la limpieza de la alfombra En la abadía Westminster Está muy mamona, ¿no? Sí, no ¿Qué? Pues la aspiradora Y que ese día llovió a las 3 de la tarde Aspiradora Ay, carajo Pues sí Dimo que qué, güey La respuesta es Maestro Limpio Sí, correcta Correcta Ah, güey La Turbomix Raquel En bebidas Cóctel preparado con licor de hierbas Y bebidas energetizantes Cuya venta en centros nocturnos Fue prohibida en México En el 2011 Por el Senado de la República Perla negra Perla negra Ajá Senado de la República Jägermeister Es que sí lleva Jägermeister, pero no Incorrecta La correcta es Perla negra Mauricio Artista estadounidense nacido en Hungría Filla Cuyo verdadero nombre fue Eric Weiss El cual Llegó a ser el más grande Escapista de la historia No mames No mames No mames Sí, yo sí me lo sé Ya lo pensaste David Copperfield Hasta saliendo Simpsons Según yo Es Creo que Haudíne No, güey Es el mago del conejo Haudíne La respuesta es No, no, no Correcta No, güey Raquel Si quieres permanecer en el juego Deberás contestar correctamente a tu pregunta De lo contrario Mauricio habrá ganado Sí, sí, sí Así que la pregunta es Sí, sí, eso nos vale madre En cine Monstruo creado en los 50 Aparecido en más de 25 películas Que es un gran dinosaurio mutante Y un representativo símbolo del siglo XX en Japón ¿A quién le va? ¿A quién le va? A mí El nene con sentido, ¿no? Gochira Gochira ¿Quién? Amiga Gochira Esa, esa, esa La, la, la Gochila ¿Frarie? ¿Dragón? No mames Es reptar ¡Darnie! Incorrecta Tomala Tómala Tímelo De mi multa de milagros Disponso La vacata con 48 mil pesos Raquel Tú simplemente te vas Lárgate A la verga Pero respaldas Por favor Yo no te digo porrón Creo que es ¿Cómo estás viendo, cabrón? Pronto nos veremos en un estudio más débil. El rival más débil. ¿Y tú qué esperas para metérmela? ¿Qué? Dije a la Scorch y así, ¿por qué? ¿Cómo dijo, señora? Perdón. $100,000 pesos. Raquel, tú simplemente te vas. ¡Sabe, Lolita, que yo filmo, pendejo! ¡Sabe! ¡Está bien, mami! Un marcador final. No lo digas, mío, no lo digas. Cristian con 16. Fede con 17. Luis con 20. Oscar con 16. Fede con 9. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Todos lo hicimos bien. Vamos a darnos un aplauso. ¡Gracias! Fue la primera vez, güey. La primera vez, Cristian, sí fue una mierda. Así que no te preocupes. Ya la siguiente ocasión va a ser el de niños, güey, para que ya sea más. Ah, sí, de niños, güey. Ah, sí, es cierto. De una vez, güey. Que de una vez, dice Cristian. No, yo no voy a la verga, güey. Mejor mañana jugamos con las Scorts. Hay que guardarlo, hay que guardarlo. Está bien, guárdale a los niños. Es más, mándate el link por mail para que no lo busques. Ah, sí nos acordamos de los morros. ¿Y qué niños son? ¿Son famositos también? ¿O no? A los de la Academia Kids. Ja, ja, ja.